Hoy te traigo un trabajo para que tu pareja te dé dinero, que te dé el gasto de la casa completo y a tiempo. El dinero para tus hijos, para pagar el colegio, la casa, etc. Ya no podrá gastar su dinero con nadie más que no sea contigo, porque debe cumplir con sus obligaciones y dar lo suficiente y no con miseria. Solamente hazlo como lo ves en el video y activalo con el poder de tu fe. Recuerda que eso siempre es lo más importante de todo, como siempre te lo menciono. Los materiales que necesitas son los siguientes, un bolígrafo o marcador de color rojo, una hoja en blanco sin líneas más o menos de este tamaño, una moneda de cualquier denominación que esté en circulación en tu país, un vaso de cristal, un poco de canela en polvo, también un poco de azúcar de cualquier tipo y por último tres hojas de laurel seco. Antes de comenzar toca el cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el nuevo contenido que te será de muchísima ayuda. Para comenzar tomas tu papel y lo vas a cortar en dos partes, lo harás con tus propias manos, para su misma vez transmitirle tu esencia y personalidad. Y una vez los tengas de esta manera en el cuadro izquierdo vas a escribir tres veces el nombre de tu ser amado. Para este ejemplo yo escribiré el nombre, lo urdes, lo pondrás tres veces. No importa en qué parte del papel lo pongas, luego en el siguiente papel vas a escribir tres veces tu nombre. Para este ejemplo yo escribiré el nombre Alex. Lo pondrás igual tres veces Alex. Te quedarán de esta manera. Los papeles los vas a doblar por la mitad, a lo largo, de esta manera, siempre dirigido hacia ti. Vamos con el siguiente. Así. Una vez los tengas de esta manera vas a formar una cruz con el papel que tiene tu nombre de arriba hacia abajo y el nombre de la otra persona lo pondrás cruzado. Así. Ahora tomas la moneda y la vas a colocar en tus manos y la vas a comenzar a frotar de esta manera. Haremos esto para calentarla. Una vez ya se haya calentado con nuestra energía, la vas a colocar sobre la cruz, en medio. Y la vas a envolver con los papeles. Lo harás de esta manera. La vas a envolver. Así. Te quedará la moneda completamente envuelta en el papel. Y esta moneda envuelta la vas a dejar caer en el fondo de tu vaso. Así. Y lo vas a cubrir con un poco de azúcar. Para que te lleve el dinero de una forma tranquila y amigable. Con eso será suficiente. Y le vas a aplicar las tres hojas de laurel. Para que se abran los caminos. Se las dejarás caer dentro. Así. Y por último la canela en polvo. Para que te dé todo lo que le pidas. Y que después se le olvide. Con esto será suficiente. Y con la canela te dará muchísimo más. Colocas tus manos en el hechizo y dirás. Primeramente dices el nombre de esa persona. En este caso yo diré. Lo urdes. Lo urdes. En el nombre del dios de la riqueza. Hoy me darás mucho dinero. Y para ti será poco. Porque me lo he ganado y con sabiduría lo he utilizado. Que así sea. Ahora caras con este hechizo. Lo vas a esconder en un lugar oscuro. Ya sea en una gaveta. O en el ropero. En el closet. Etc. Y lo vas a dejar en ese lugar por al menos tres días. Luego entierras todo el contenido. Ya sea en tu jardín. O en una maceta. O al menos donde tengas una plantita viva en casa. Esas plantas no deben tener espinas. Tu vaso lo puedes conservar con total normalidad. Solamente debes lavarlo en agua con sal. Haz esto con mucho sentimiento y sobre todo fe. Creyendo plenamente en lo que estás haciendo de corazón. Y que se te va a cumplir lo antes posible. Eso es lo más importante de todo. Bien amigos. Esto ha sido todo por hoy. Si el video te ha gustado. No olvides de dejar tu me gusta. Y comparte el hechizo con quien tú creas lo pueda necesitar. Hasta la próxima.